Es una historia de amor, de pasiones ocultas, de secretos sorprendentes. Solo Univisión le trae una historia muy especial. Otra gran producción hispana, Las Dos Dianas. Una trama llena de emociones, con un elenco de primera. Lupita Ferrer junto a Julio Pereira y Noelia Arteaga de La Traidora. Y la actuación estelar de Carlos Mata, Las Dos Dianas. De lunes a viernes a la 1 a 12 centro, solo por Univisión.